Así transcurrió la tercera alerta preventiva por COVID en la zona centro del municipio de Veracruz. Sin embargo, el escenario en las playas durante el fin de semana fue completamente distinto. A pesar del llamado a quedarse en casa, la zona costera de Veracruz y Boca del Río lució abarrotada. De todos modos, mire cómo está la gente amontonada. No baja porque mire, usted lo ve, ve ahí todo Juan Soto. Ahí nos dejan los carros y ahí venimos caminando todos. Sigue lleno la zona. Sí. Algunas personas opinaron que la vigilancia debe reforzarse en colonias y fraccionamientos de Veracruz, donde continúan las fiestas y reuniones familiares. En las colonias y también en los fraccionamientos de Veracruz. ¿Qué es lo que se observa, amigo? ¿En qué forma? ¿En qué es? ¿De que hay fiestas o reuniones de qué tipo? Sí, pues fiestas de... familiar, más bien familiar, familiar. El tapabocas puede ser indispensable, pero más indispensable es no juntar mucha gente en un lugar. A pesar de esto, las autoridades informaron que el transporte público respetó las medidas para reducir la movilidad. Cada uno de los elementos cuenta con proporciones de gel arterial, cuenta también con cubrebocas y estamos repartiendo también a las personas que van caminando. ¿Sanciones al momento por esta tercera alerta preventiva a unidades de transporte público? Por esta tercera alerta preventiva no hemos levantado porque hemos encontrado buena respuesta. En la anterior alerta sí levantamos algunas infracciones por no cumplir con los protocolos de sanidad y seguridad en las unidades de transporte. Durante esta tercera alerta, los 13 cierres a la circulación se extendieron por seis días en el municipio de Veracruz. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias.